¿Cómo están gente? ¿Qué ve Pepe Sofis desde North Hollywood, California? Con cariño, como siempre, los saludamos y también los saludamos con música como acostumbramos a hacerlo. Hoy me da mucho gusto recibir, yo creo que ya por segunda ocasión, a unos chavalos talentosos que se metieron en la onda de las guitarras, el requinto, la tuba, en todo este movimiento, han destacado, repito, por segunda vez, están aquí en Pepe Sofis, bajo perfil. Muchachos, bienvenidos. Bueno, aquí estamos, oiga, contentos de estar de nuevo con ustedes, nuevamente, la verdad. No, para todo amaro, al contrario, yo feliz de la vida. No, gracias. Recibir gente joven, talentosa. Para hacer un recap, así como cuando estás viendo una serie que te dicen que había pasado en los capítulos anteriores, cuéntenos en qué año se, para el que no vio la entrevista anterior, ¿en qué año se formó el grupo? El grupo se formó en el año, si no mal recuerdo, 2019, 2019, enero del 2019, enero del 2019. Ok. Este, ¿cuál ha sido el éxito más grande con lo que la gente los ha reconocido? Pues, gracias a Dios, hay una canción, Si me piden un paro, que nos han apoyado bastante. Sí, la verdad que nos ha abierto bastantes puertas, la verdad, gracias a Dios. Hemos estado muy contentos con todo el cariño que le ha dado a la gente a esa canción. No, no, pues sí, a mí me gusta muchísimo. Yo desde que oí ese corito, esa línea, dije, no, esa está perra. Sí, no les he pedido un paro, no sé si sea verdad, pero bueno, ya se sabrá. Muy bien, chavos, sienten satisfacción de dedicar parte de su vida a la música. Sí, claro, claro, pues yo pienso que aquí todos coincidimos en el mismo sueño, ¿no? En el mismo sueño todos tenemos hambre de, o sea, de éxito, ¿no? Ganas de salir adelante de la música, es lo que nos gusta. Mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, ¿qué van a son? Mexicanos, mexicanos. Sí, sí, sí. Todo da, todo da. No, pues ya conocen lo que es, pues el que la gente cansa sus canciones. Todo esa onda en la que, pues, es una recompensa al trabajo muy bonito. La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Qué están lanzando ahorita? ¿Cuál es la música que nos van a compartir el día de hoy? ¿Cómo está la onda? Tenemos un disco por salir, tenemos un disco por salir, este, de corridos, que viene ahí seis corridos, este, si gustó ahorita le podemos cantar un adelantito de lo que se viene. Buenísimo. De lo que se viene y también de lo que ya tenemos disponible, lo que estamos estrenando ahorita, este, para, también romántico, traemos romántico de corrido. Ah, todísimo. Sí, sí, sí. Este, ¿y son composiciones de gente que se las manda o algunas las componen ustedes? Unas, unas son composiciones de nosotros y compositores también que nos mandan canciones. Qué bueno, que haya esa apertura, ¿no? Sí, 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 gracias. Creo que ahí siempre, si yo fuera grupo, debe, este, debe haber un común sistema de decir, la que esté mejor, aunque no sea de nosotros. Exacto, sí, yo pienso que sí, ahora sí que para la audición de la gente, para darles mejor música, ¿no? Así es, porque a veces, en el afán de, de las, que sean las rolas de uno, uno puede dejar afuera una rola muy buena, que te puede dar mucho trabajo. Y, 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 y por aferrarte a, no, no, yo no más en mis rolas. Sí, claro, claro, si uno está cerrado, pues, ese tipo de ideas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, buenísimo, pues, arrimemos el micrófono y una, un, algo de lo que. Claro, claro. Es lo de lo más nuevo de Bajo Perfil. Claro, este corrido se estrenó el primero de septiembre y ya está disponible, ya por no me presume lo que tengo, con mi compa Víctor Cibrián, para todos ustedes. Pues, saludamos al Víctor Cibrián también y vamos a escuchar aquí la versión de Bajo Perfil. Me suena y dice más o menos así, viejo. Saludos a mi compa Héctor Guerrero, viejo. Puro Bajo Perfil. Caché de los Yankees que me tapa la mirada, una chamarra negra de la marca Valenciaga. Resumo lo que tengo porque mucho me ha costado, sé que a muchos les duele mirarme en carros del año. Si saben que estoy bravo, para que torean al perro, la plebada que cargo va de freante y va sin miedo. Apenas veintitantos, pero andamos controlando, porque desde morrillo se me miró lo malandro. Y en pura trocadura nos movemos en caliente, de arriba para abajo atendiendo mis deberes. Todo lo que ahora tengo no crean que cayó del cielo. Y no es dinero fácil porque ando rifando el cuero y la envidia está muy cabrona. Por eso cargo el tiro arriba en mi pistola. Muchos corrientes pasaron a hacer historia, porque se la dan de vivos. Y la navego positivo, y de lo malo muchas cosas he aprendido. He tropezado, pero sigo en el camino, generando papelitos. No me miran dinero y hasta se les van los ojos. Si la niña me gusta, yo le compro sus antojos. No saben que lo he enamorado, a mí no se me quita. Eso no va a cambiar, la neta, ni que fuera gripa. Tenemos buen conecte pa' movernos en Tijuana. Si cruzo la frontera es pa' sumar cuero de rana. Pegan las guitarritas que hoy me huele amanecida. No me importa el mañana, yo disfruto de la vida. Y por una trocadura nos movemos en caliente. De arriba para abajo atendiendo mis deberes. Todo lo que era tengo, no crean que cayó del cielo. Y no es dinero fácil, porque ando rifando el cuero. Y la envidia está muy cabrona. Por eso cargo el tiro arriba en mi pistola. Muchos corrientes pasaron a hacer historia, porque se la dan de vivos. Y la navego positivo. Y de lo malo muchas cosas he aprendido. He tropezado, pero sigo en el camino. Generando papelito. Ahí quedó con uno de los curritos. Nuevecitos para todos ustedes. Chaval, un muy buen corrido. Gracias, gracias. Está muy chingón. Lo compuso el Víctor, lo compuso ustedes. ¿Quién lo hizo? Héctor. Ah, Héctor Guerrero. Mi compa Héctor. Ya hablamos Héctor Guerrero. Un rato que no lo veo, se le aprecia y se le respeta mucho. Sí, la verdad que muy buen corrido. Muy bueno para componer, mi compa. Buena calidad del amigo. Andamos más chingas, saludos al viejo. Claro que sí. ¿Qué otras rolitas nos cantan de lo que...? Oye, pues si me piden un paro, ¿no? ¿O qué? ¿Se la aventamos? Claro, oiga. Claro, claro. ¿Cómo no? A ver si Juan Pablo conoce una salud paro. Sí, con gusto la aventamos. Claro. Suena y dice. El perro es que nos han apoyado bastante. Nuevamente es de Pepe Sofi, Sonny Díceme. Mi puro bajo perfil. Si me piden un paro, yo con gusto lo que he hecho en la mano. Y los que no me conocen, dirán cómo le hace de brega ese vato. Pues tengo a mis amigos, saben que soy muy sencillo. Hoy yo no me ando con mamadas, con ellos siempre ando al tiro. Y yo empecé desde abajo, batallando, también la anduve perreando. Y las vueltas de la vida, marcaron los tiempos malos, ¿quién diría? Qué distinto me la paso, recorro de arriba abajo, donde quiera me conocen. Hoy soy muy solicitado. Si me ven ensillado, bien pajado, con el sombrero de helado. Y no es que ande aparentando, soy un rancho y me apasionan los caballos. Un don juanso y con las damas, sé muy bien cómo tratarlas. Descararme su confianza para hacer lo que me plazca. Y mucha gente me estima, no respetan y respetan y se digan. Por ahí andan los que envidian, hablando y hablando y gastando saliva. Pero eso no me incomoda, nunca me verán abajo. Y de una vez se los digo que yo no ando en malos pasos. Y de una vez se los digo que yo no ando en malos pasos. Y de una vez se me pide un paro. Absolutamente, la que les puso en el mapa. Sí, la verdad que sí. Muy agradecidos con la gente por todo el apoyo. ¿Alguna otra ahí? ¿Una primicia? ¿Algo más que nos puedan compartir? Traemos también un adelanto de lo que se viene. Salados. Y por nombre en cada trago también convenciones de mi compa Héctor Guerrero. Saludos. Para que lo esperen, Sean y Dice. Te sigo queriendo, aunque no lo digan. Aparece tu nombre en cada tequila. Los dragos no ayudan, sigues en mi mente. Y me quedo sin fuerza cuando quiero hacerme el fuerte. ¿Qué pasa conmigo? La verdad no entiendo. ¿Cuál vino se toma? Olvidarme de tus besos. Son tres lunares los que te adornan el cuerpo. Los que me tienen borracho de sentimientos. Esa boquita, como quisiera besarla. Pero el orgullo no me deje ir a buscarla. Dime cómo se olvida al amor de tu vida. Si en cada trago que le doy a la botella, solamente abro la herida. Aquí hay un pedacito de lo que se viene próximamente. Cada trago. Está bien. ¿Cómo va a estar el video? Es un video oficial. ¿Eso significa que va a haber actuación? Sí, sí. Darle ver si hay una muchacha. Sí, con una muchacha. Está bueno. Chicos, gracias por venir aquí a compartir su trabajo musical. Y que siga creciendo. Muchas gracias. Gracias a usted por el espacio y la oportunidad. Muy contentos de estar nuevamente aquí con usted. Bendiciones, saludos a sus familias y a Jimmy. Gracias, gracias. Bien, a toda la gente de Rancho Humilde. Aquí está Bajo Perfil en Pepe's Office. Ánimo. Música Gracias por ver el video.